Pop es la mejor arritmia Puedes atreverla, ahora sé mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tiene, que tiene, que tiene que atreverla, que tiene que atreverla, que tiene que atreverla, que tiene que atreverla, que tiene que atreverla Que tiene atreverla con su movimiento Si la ve, bailando en la tu favorita Si la ve como su herita ta indúne y así la ve Aquí no da más sentimiento, mami no te quiero El fuego nunca se importa, más que pantalon caliente Hola, esto es mi performance A ver, este es mejor ¡Ven! ¡Ven! Mami tienes el power Bailando a tu flow Una vez gana tu un calcet ¡Sigue! Con el repaso Tenía el acaso Muévelo ¡Díganlo! ¡Dale un lapillazo! ¡Suave! Hace como me gusta ¡Sabe! Dile Dime cómo lo quieres ¡Suave! ¡Ajá! Tú pegaste más No hables más Dímelo ¡Ajá! Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltada sin unidad, si la ve. Aquí no norma el sentimiento, mami lo que quiere es suelo. Pobérame con talón caliente, a la hora. Si quiere la que uno te haga la boca. A brillo de su nave está pendiente Porque es la mejora ¡Vamos! Ahora demuéstrame Modérame que pantalón caliente No te quedas loca A brillo de su nave está pendiente Porque es la mejora ¡Vamos! 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 Ahora demuéstrame ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!